La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes, hoy es viernes de salud, porque la estética es salud. Y belleza. Y belleza. Hoy contamos con la participación de la doctora Elena Fernández, que además fue una exitosa funcionaria, directora del programa de medicamentos esencial, que nosotros siempre elogiamos su gestión por su transparencia y por las licitaciones. Pero hoy vamos a hablar con la doctora, con la profesional. Primera vez, porque siempre lo que hablábamos era de promesas. Sí, de compras, de insumos. Buenos días, doctora, un placer tener en este programa. Muy buenos días, es un placer para mí estar con ustedes y también comunicarnos con todos los televidentes que siguen este programa y poder informar de las cosas que hoy en día se hacen en vista de buscar salud a través de la estética. Pero yo quisiera iniciar mis palabras comunicando hoy en día que uno ve en los medios de comunicación que pasan muchas cosas en la práctica médica. Esa era mi pregunta, doctora. Es decir, cada rato una gente se murió por una liposucción, se alma un escarceo, a veces cierran una clínica. Le está pasando a mucha gente que viene de los Estados Unidos, dominicana, lo que parece que es mucho más barato acá que en los Estados Unidos. Entonces, ¿cómo una persona se puede orientar? ¿Hay alguna vía, algún catálogo para saber dónde debe ir y dónde no debe ir? Yo creo que todo paciente que busca un médico debe primero ver si a través de las sociedades médicas especializadas, en el caso que me compete de la Sociedad Dominicana de Dermatología, uno accesa a través de la página web de la Sociedad Dominicana de Dermatología o puede ser de cirugía plástica, a ver si es miembro de esa sociedad. Eso le da garantía porque para ser miembro han pasado una serie de acreditaciones que usted tiene que depositar en esa sociedad médica especializada. Eso es en primer lugar. Es decir, que usted sabe que ese médico es dermatólogo y que ha cumplido con todos los requisitos para acreditarse como tal, o sea cirujano plástico, o sea cardiólogo, etcétera, etcétera. La especialidad que esté en práctica. La segunda cosa, a través, hoy en día hay que estar acreditado a través del Ministerio de Salud Pública. Uno accesa a través de la página del Ministerio y busca Dijemax y ahí busca Centro de... ¿Dijemax qué es? Dijemax, la Dirección de Drogas y Farmacia, que hay una sub-área que se llama Habilitación de Establecimientos Farmacéuticos de Salud. Y ahí comienza la historia. ¿Qué es lo primero que el centro debe tener? Los planos de esa estructura donde usted va a recibir el servicio debidamente acreditado por un arquitecto bajo la injerencia del Coria. Eso es lo primero. Una vez que los planos están avalados, esa infraestructura debe tener la iluminación adecuada, la electrificación adecuada para los equipos, remitir al Ministerio de Salud Pública todos los equipos, ya sean láser, en el caso de dermatología, láser, radiofrecuencias, ultrasonido. O sea, todos los equipos médicos que usted va a utilizar, todo eso debe ser remitido al Ministerio de Salud para ser acreditado en la habilitación. Pero más que eso, si tiene sistema contra incendios, si tiene un protocolo de insectos y roedores, porque eso es salud, si usted tiene una compañía que recoja todos los residuos biológicos, es decir, las agujas, todo el material de sangre que debe estar depositado en unas fundas especiales para ir a hacer incineradas. Es decir, que tiene una serie de condiciones y requisitos. Y todo eso aparece en la página del Ministerio. Claro. Y después que usted llega y logra eso, lo más importante es el recurso humano, que todo el staff que trabaje en ese centro debe estar también depositado en el Ministerio. Donde, si es médico, ¿verdad?, cuando se graduó, si fue graduado de dermatología, si tiene su especialidad, el S4, asimismo las enfermeras y las secretarias. O sea, todo el staff que está perteneciendo debe estar remitido al Ministerio de Salud Pública para que diga que ese recurso humano está preparado para dar ese servicio para lo cual el paciente va. Además, cuando usted llega al centro, tiene que tener en la recepción todos los servicios que usted ofrece. Ejemplo, yo tengo que decir a través del consultorio afuera que yo hago limpiezas, que hago hidrataciones, que hacemos rellenos térmicos, que utilizamos radiofrecuencia, ultrasonido, láser, en fin, toda la gama de servicio que yo le ofrezco a un paciente a través de un gran equipo que conforma los centros que tenemos ahí. O sea, tanto el centro dermatológico METLASER como el consultorio dermatológico, que están fundidos en dos empresas. Entonces, además de que se avala todo eso del recurso humano, es cómo usted mantiene esos equipos. ¿Por qué hay que darle vigilancia? Porque si yo no soy capaz de darle vigilancia a esos equipos, no están adaptados para dar un buen servicio. Porque si, por ejemplo, un láser, yo no le doy después de tantos disparos el mantenimiento que requiere, yo puedo quemar a un paciente. O sea, hacer una mala práctica diatrogénica a ese paciente y hacerle más daño de lo que fue buscando. Es decir, que todo ese conjunto de cosas son importantes. Pero también el médico, el centro, tiene que preocuparse. Y ahí PROMESE me enseñó mucho. Que las compras de los medicamentos, de los productos dermocosméticos en este caso, y los rellenos térmicos y toda la toxina y todo lo que se usa hoy en día para restaurar la lozanía de la piel. Y así mismo todos los insumos sanitarios, me estoy refiriendo hasta las agujas, los guantes, deben tener registro sanitario. Es el pasaporte por lo cual un producto farmacéutico es capaz de circular en República Dominicana con el lote y la fecha de vencimiento. Y además de eso, protocolizar lo que usted va a hacer para poder recibir ese paciente y hacerle la evaluación. Porque cuando el paciente llega y usted lo evalúa, usted tiene que informarle a ese paciente lo que le va a hacer con el plan y además darle los consentimientos para que él sepa cuáles son sus expectativas, cuáles son las reacciones adversas de lo que se le va a hacer y qué esperar de ese resultado de un tratamiento médico, en este caso estético y o de láser. Esa es la gran importancia. Y además cuando usted llega al centro, luego que usted llena todos esos requisitos, Salud Pública le emite esa certificación, pero previo va un equipo de personal técnico a dar el sí para que usted reciba la certificación. Esa certificación debe estar en el centro, en la recepción, que usted puede verlo en la entrada y ver la vigencia. Pues en el caso que me compete, yo sé que en noviembre de este año ya tengo que producir la renovación de esa licencia. Doctora, pero de acuerdo a lo que usted dice, lo que significa que aquí hay centros que operan sin esas licencias, sin esos permisos. Así es, así es. Pero ¿y cómo operan? Se supone que el ministerio hace una labor en ese sentido. Entonces, ¿qué pasa? El ministerio actualmente, a través de un departamento que se llama Vigilancia, está, últimamente si ustedes observan, se están cerrando muchos centros. Eso está en información a través de la página y el que no se está adecuando a eso, ellos aleatoriamente van llegando a los centros y en los últimos días hemos visto que varios centros están siendo clausurados. Ellos primero le dan unos días para que usted se ponga al día. Si usted no se pone al día, pues el centro no puede ofrecer esos servicios. Hoy en día eso es una acción de mejora que se tiene que ir fortaleciendo, porque a medida que avanzamos damos una mejor calidad del servicio, que eso es importante hoy en día saber que el profesional médico tiene que irse adecuando a lo que pasa en Estados Unidos y en Europa, que usted tiene que brindar el servicio y que hay un código de sanciones. Porque, por ejemplo, si a mí me pasase un problema con un paciente, pues yo tengo todos los avales para poder ir a un juzgado o a una demanda. ¿Por qué? Porque he cumplido con los requisitos y tengo las capacidades y las competencias para saber cómo ponerlo, pero también cómo manejar las complicaciones. Bueno, doctora, aclarado eso, vamos a entrar en otro punto muy importante. En materia. En materia. Y es que es lo nuevo que se está dando, que se está tratando en medicina estética para, de una forma saludable, mantener la juventud de la piel y del cuerpo. Es un aspecto integral que hay que ver. La salud es un aspecto integral donde interfiere primero la genética. Ahí sí. La genética es vital, o sea, hay que agradecerle a nuestros padres, a nuestros abuelos, que nos transmitieron en el DNA, ¿verdad que sí? Sí, pero además de eso, tomar en cuenta primero la calidad de vida del paciente. O sea, si fuma, alcohol, si toma mucho sol, si tiene una vida sedentaria, o sea, y cómo se alimenta. Y todo eso iría en contra en caso. Es decir, el cigarrillo, el sedentarismo, el sol. El sol, como ese sol hace daño, las luces de televisión. Ahí viven de la Alta Gracia, no me diga eso. Pero mira, otra hemos sobrevivido. Pero lo que hay que poner es bloqueadores solares para evitar que todos los rayos no nos hagan daño a nuestra piel. Pero doctora, a propósito del bloqueador solar, y haga una pausa ahí, antes no se usaba eso. Sí, pero de hace unos años, qué bloqueador, pero nuestro padre y abuelo y demás por allá. Pero antes no iban tanto a los risos, ni iban a las playas, ni salían tanto, como hoy en día nosotros no vemos compelidos ahí a todos los centros de distracción y de irnos a las montañas, porque entre más alto también estamos más expensos a eso. Entonces, ¿qué hace el sol? ¿Cuáles son los efectos secundarios que nos produce? Entonces, manchas, arrugas y cáncer de piel. Entonces, ¿por qué no evitar? Y hoy en día, un dato curioso. Es cierto que el cáncer de piel solamente es la persona de piel blanca. No, a todos, nos puede pasar a todos. Hoy en día, incluso de manera jocosa le digo, cuando uno se hace las uñas, que se utiliza acrílico, poligeria y eso, hay que ponerse bloqueador solar antes de entrar a las máquinas. No me diga. Claro, que sí, ¿por qué? Porque hay que ponérselo unos 20 minutos para que el daño de esa lámpara no le haga daño a las manos, porque la belleza, la buena calidad de la piel hoy en día, la piel tiene 7 metros de longitud y el dermatólogo ve, no solamente la piel, ve uñas, pelo y mucosas. Entonces, tenemos que protegernos en todas las áreas expuestas, o sea, cara, escote, brazos y dorso de manos. Pero cuando usted me pregunta, ¿qué hay de nuevo en la dermatología estética? Es que es un aspecto integral donde usted no puede querer volver atrás a que usted tiene 15 años. Es refrescar, restaurar, ¿por qué? ¿Qué pasa con los años? Los huesos se reabsorben, los músculos se nos caen y la grasa pierde sostén porque se cae también. Entonces, la tendencia hoy en día es reposicionar el tejido. Y se puede. Para que usted se vea lo más natural, refrescada, no hipercorregida, porque eso es lo que vemos hoy en día gente que se deforma. Entonces, cuando uno refresca a un paciente, usted le ve la lozanía, que se le ve la naturalidad, se ve que tiene sus años, pero se ve cuidado. Entonces, hoy en día tenemos una gama de aparatología, de sustancias de relleno, de que como la piel tiene tres capas, epidermis, dermis, grasa y después va el músculo, tenemos que tener en esa búsqueda de los anillos, tratar esas tres áreas de las capas de la piel. Es decir, ejemplo, en la epidermis que yo busco que esa piel esté limpia, que yo haga afuera, es la capa más externa de la piel, que tiene siete capas, pero la más profunda. Pero, ¿qué pasa? En esa parte epidérmica, ¿qué buscamos? Hacer limpiezas, esfoliaciones, hidratar, para que se vea cuidada, además del tratamiento domiciliario que el paciente debe llevar en la casa. Porque si usted no se limpia la piel todos los días, por la mañana y por la noche, y se pone una sustancia de acuerdo al tipo de piel que tenga, por la mañana el bloqueador que debe ser repetido por lo menos cada cuatro horas, y por la noche dormir con unas cremitas, porque si no, no vamos a mantener lo que nos hacemos en la consulta médica. Además de esto, lo más importante es cuando se evalúa el paciente, no todos los tipos de piel se le puede aplicar lo mismo. Porque además, usted se hace un historial médico en esa evaluación, donde si yo tengo stent, hay aparatos que no se le pueden poner. O tengo un stent, o tengo una prótesis por un accidente automovilístico, que me pusieron una prótesis en un lugar específico, yo no puedo poner algunas aparatologías que no se pueden poner. Si el paciente está con un relleno específico, hay láseres que no se pueden poner. Es decir, que hay que especificar después de la evaluación del paciente, qué es lo que le conviene a cada paciente. Porque se le hace un plan a seguir, tanto epidérmico, dérmico, como a nivel ya más profundo del músculo. La tendencia actual hoy, sabemos que después de los 25 años comienza la vejez. Ay, tan temprano. Porque perdemos un 1% de colágeno año tras año, que no es recuperable. Entonces, ¿qué tenemos que buscar? Un ultrasonido, que es la tecnología de más alta avanzada hoy en día, conocida como Ultherapy, que son ondas sonoras que llegan hasta el músculo, lo contraen y producen reposición del tejido. Y con dos veces al año que usted se lo aplique. Pero esto produce colágeno. Sí, y reposiciona el tejido y produce un efecto tensor. Y es acumulativo. Eso quita las arrugas. Sí, mejora el tejido. El tono. Porque la tonicidad de la piel. Eso es importante. Porque, por ejemplo, cuando usted se pone toxina botulínica, el botox, ¿qué pasa con eso? Que se va yendo a medida que usted gesticula. Porque es una aplicación transitoria de usted no tener esas arrugas. Ya sea en el entrecejo, voy a decirlo públicamente, yo tengo, por ejemplo, yo no puedo hacer esto, pero suave. Aquí no se me notan las arrugas porque tengo toxina botulínica. Pero a medida que yo puedo mover o gesticular, eso se va liberando. El contrario al ultrasonido. El ultrasonido va generando. Entonces, por eso... Empieza con el ultrasonido primero. Y después van los rellenos, que son o de ácido hialurónico, que tanto hoy se están de moda, la hidroxapatita de calcio. Hay otros que son como la policaprolactona. Y otras sustancias más que están muy de boga. Lo importante de cada sustancia que usted se vaya a aplicar y cada láser que usted se vaya a hacer. Porque qué bueno que podamos difundir calidad en el servicio, en este espacio. Que usted sepa, primero, que está con un médico certificado por esa sociedad. Que esté en un centro avalado por el ministerio. Que los productos que le van a poner estén regulados por una autoridad sanitaria. Si es de Estados Unidos, es el FDA. Si es de Europa, es el EMA. Y que se lo enseñen. Claro. Que se lo muestren antes de abrir. Porque esta conversación es tan interesante que se nos ha superpasado el tiempo de la pausa comercial. Volvemos en unos minutos con estos temas tan interesantes. Continuamos en Telematutino 11. Esta mañana estamos conversando con la prestigiosa dermatóloga, la doctora Elena Fernández. Y estamos hablando de salud y de belleza. Doctora, uno de los problemas que muchas mujeres tenemos, yo incluida, es el tema de las ojeras. ¿Eso tiene solución? Claro que sí. Hoy en día hay sustancias de ácido hialurónico que con una cánula, primero se hace un pequeño orificio con una aguja mínimo, el paciente puede ir a trabajar inmediatamente a través de una aguja y después entramos una cánula con la sustancia acreditada. Que es lo que mencionaba ahorita, que la sustancia que usted se va a aplicar tiene que saber que está avalada por una autoridad sanitaria específica, sea del FDA o del AEMA que es europea. ¿Por qué? Porque el producto tiene que ser bueno, porque la calidad junto con el profesional adecuado tiene mejores resultados. Entonces, en las ojeras hoy en día se aplica ácido hialurónico. Voy a especificar, los ácidos hialurónicos tienen diferentes nombres comerciales. Los aprobados son los restilanes y los veloteros que están tan en boga y muy reconocidos a nivel mundial. Pero que entre uno y otro varía. ¿Por qué? Porque la adhesividad del ácido hialurónico y la elasticidad depende de donde usted lo coloque. No es lo mismo yo poner un ácido hialurónico en el área de la mejilla o la ojera que ponerlo en los labios o ponerlo en estas líneas de la marioneta, ni ponerlo en el cuello. Entonces, dependiendo de la zona que voy a tratar, dependerá el ácido hialurónico, aunque sea de la marca que sea. Porque hay diferentes tipos para aplicarlo en diferentes áreas. Entonces, hoy en día las ojeras responden muy bien. Es decir, lo oscuro se va. Se mejora. Porque hay un surco en esta área que al usted rellenarlo, bueno, me estoy evidenciando públicamente, yo lo tengo hecho. Este surco una vez... Le pongo a la doctora para ver bien. Me estoy evidenciando públicamente, pero nada, eso es parte de la práctica. Entonces, este surco desaparece. Al desaparecer, ¿qué pasa con las ojeras? Es un problema de vascularidad. Mejora mucho esa zona vascularizada. ¿Por qué? Porque el ácido hialurónico atrae agua, entonces da luminosidad en esa zona. Y si hay bolsitas, ojeras con bolsa, que eso es peor. Depende. Si la bolsa es de grasa, debe retirarse a través de cirugía plástica. Pero con bolsitas pequeñitas sí podemos poner, porque no podemos sobrecorregir si tenemos una bolsa de grasa. Primero hay que eliminar la grasa y luego aplicar lo otro. Entonces, por eso hay que individualizar cada paciente para uno saber qué poner en cada situación. Por ejemplo, antes no se ponía ácido hialurónico en el cuello. Hoy se ve que con tres tratamientos que usted pone en cuello, tiene una mejoría de un 75%. Pero hay que ponerse una ampolla mensual por tres meses hasta volverlo a reaplicar al año siguiente. ¿Y qué hace? ¿No se ve las arrugas de ahí? Se mejora la arruga lineales y se le hace un sostén anclando hacia las líneas de expresión que tiene la piel. Entonces, hoy en día hay una amalgama de cosas que sí pueden. Hoy en día, por ejemplo, la toxina botulínica. ¿El botox se sigue utilizando? La toxina es botox, dicebot o siomín, los tres aprobados a nivel mundial. Esa sustancia que produce una parálisis muscular transitoria. Antes solamente se utilizaba en el entrecejo, en la frente o en las patas de gallo. Hoy se ve que se pone en la nariz, que se puede poner en el área mandibular, porque en los maceteros da mejor afinidad, porque ala esto aquí. Se puede poner en las bandas platismales. Hoy en día se usa para la hiperhidrosis. Yo veo cuando hay... ¿Hiperhidrosis es sudoración excesiva? Se lleva en las axilas. Por ejemplo, los modistos que vienen aquí. Yo recibo mucha gente de modelos que se le pone para que no manche la ropa que van a desfilar, porque son vestuarios muy caros. Qué interesante. Y hoy en día, el botox se está utilizando para moldear las pantorrillas. También. Las pantorrillas, para ponerla más uniforme. Se ponen inyecciones en la parte posterior y se está usando eso. Incluso... Doctora, y en la línea de presión de la frente, ¿qué se pone? Sí, ahí sí ponemos toxina botulínica a nivel muscular para mejorarla. No se quitan definitivamente cuando ya están muy marcadas. Por eso es que es tan bueno prevenir que cuando usted comienza temprano, yo veo hoy en día los jóvenes dentro de los 28 a 34 años, que se lo están poniendo porque como que se conectan a las redes, ya saben que de manera preventiva no se le va a marcar. Entonces, se lo ponen preventivamente, dejan esa gesticulación y las líneas de expresión no le marcan. Pero hoy en día también hay otros tratamientos que no solamente es botox, hay un tipo de sustancia de velotero que es soft, que es de ácido hialurónico muy, muy acuado, que se puede poner a nivel frontal y mejora la lozanía de la piel. Doctora, en el pasado se usó mucho la silicona y el biopolímero y el YouTube y todo lo que uno lee de medicina estética. Está llena de quejas y de daños increíbles de estas sustancias que fueron vendidas en un momento, incluso colocadas por dermatólogos, pero que con el tiempo se demostró de que eran dañinas para la piel y que deformaba mucho. Claro, porque... Eso tiene solución hoy día. Sí. ¿Qué pasa con los biopolímeros? A diferencia de las sustancias como ácido hialurónico, que son biodegradables, el ácido hialurónico... Que se van con el tiempo. Que se van con el tiempo, se van. Generalmente, seis, nueve, un año es lo que dura. Mientras que los biopolímeros y los policalicratos son sustancias no degradables. Entonces, como dije anteriormente, cuando el músculo se cae, cuando la grasa se nos va, esos biopolímeros caen. Entonces, por eso usted ve gente con como unas bolsas, como si fueran nódulos que le aparecen en la cara. Hoy en día, y en los labios también. Entonces, hoy en día los biopolímeros, hay zonas que sí se pueden incidir quirúrgicamente para sacarlos. En mi experiencia, he recibido pacientes que por maxilofacial, en la parte interna de la boca, han podido retirarlos. En mi centro, porque no es Elena Fernández, yo tengo un gran equipo médico que trabaja conmigo, egresada de mi maestro, el doctor Pérez Atamoro de México, y una cirujana microcirugía de piel que hace, que también hacemos todas las cirugías ya establecidas los jueves. Y de algo curioso, a través de mis láseres, pero hoy están muy de moda también los tensados vaginales. ¿Los qué? Tensados vaginales. Pero, explíquenme en qué consiste eso. Yo sabía que eso iba a hacer la reacción. Hoy en día, a través de los láseres, estuvimos en Medellín, una ginecóloga que trabaja en mi centro, los viernes lo hacemos. Entonces, ella y yo fuimos a ver, a través de una máquina que tenemos de láser, cómo para los pacientes que han parido mucho, que tienen incontinencia urinaria, puede ser por sobrepeso, por múltiples partos, sí puede mejorar sustantivamente con la aplicación de ese láser y un espéculo vaginal que trae el láser, que es descartable, cómo se tensa ese tejido. Asimismo, como el láser tensa la piel, puede tensar la vagina. Entonces, tiene una mejoría significativa y vemos cómo los pacientes ya nos refieren que tienen que ir tantas veces al baño y que ya hay muchas mujeres que tienen que utilizar toalla sanitaria porque tosiendo, pues, se les sale la orina. Y hoy en día, se evita, cuando se evalúa, si ese paciente deja de orinar haciendo esos tensados, que son tres sesiones, uno por mes. Por supuesto, la vida sexual mejora. La vida sexual mejora. O sea, hubo una paciente que fue con su esposo y dio muestra fehaciente de que eso pasaba. Oye, en la mejor parte se nos acabó el tiempo. Doctor, no te vas a tener que olvidar por grano. Todo eso. Muy interesante los temas. Y una cosa, hoy en día y curiosa, va a salir un dispositivo que se va a poner en los iPhones donde se va a evaluar el tipo de piel, cuándo usted tiene que irse a la sombra, etcétera, etcétera, a través de la Pochero C y Apple va a salir en los próximos meses. Ahí está. Muchísimas gracias, doctora Elena Fernández, por permitirnos cerrar con broches de oro. Nos despedimos de aquí mismo. Yo les recuerdo, por puesta semanal, 8 de la mañana, tengo al politólogo y experto en temas de seguridad, Daniel Pou. ¡Feliz! ¡Feliz!